Reino Unido, con la suerte de su lado, una pequeña inversión en la compra de un boleto de lotería y el noble gesto de una mujer desconocida, un joven se volvió milionario de la noche a la mañana. El británico Aron Walshaw, de 32 años de edad, esperaba ansioso en la fila de un supermercado en Osset, Inglaterra el pasado 11 de julio, para poder de comprar un boleto de lotería, pero sabía que no le iba a dar tiempo, pues faltaban pocos minutos para que el plazo para participar en el sorteo se cerrara. Lee también, golpe de suerte, ganó 7 millones de pesos, compró un, raspadito abogando a la buena voluntad de una mujer que se encontraba delante de él, le pidió permiso para poder pasar primero, y para su suerte, ella accedió sin ningún problema, ella debió notar que llevaba prisa, porque insistió en pasar a yo antes, explicó Aron a medio británico Mirror. Lee también, golpe, de suerte, estudiante latino se gana un millón de pesos, el buen gesto de la desconocida le trajo su fortuna, pues ganó el sorteo y consiguió 1,3 millones de dólares. Aún maravillado por su destino, Aron admitió que, no hubiera llegado a tiempo, para comprarse su billete si la desconocida no le hubiera cedido el paso, por lo que planea buscar a la mujer para darle las gracias, pues a su ver, ella le cambió la vida, El joven planea gastar el dinero que ganó en su boda de ensueño con su novia, comprar una casa, un coche, entre otras cosas que necesita. En esta nota, golpe de suerte lotería mujer desconocida.